qué chau qué chau aquí el kernel y pues bueno voy a jugar un stick en stones en black ops este estoy jugando la partida de millón no es cierto nadie de millones de millón este a la verga double down a la verga dale dele doble a la verga putos cosas culos dele doble puto sale doble a la verga este saben que me venido pensando últimamente que están jugando black ops que qué tal si los puntos o los cut points son acumulables para el black ops 2 así que pónganse truchas pónganse a juntar puntos o a jugar este wager matches y pendejas así porque quien quita y a lo mejor cuando juegue juguemos black ops 2 salen con su mamá de que apu los puntos o el dinerito que tenías en black ops va a ser acumulables a quiere decir que si tenías un pinche millón o un billón a la verga de cut points te van a servir en black ops 2 así que pues yo yo no me he puesto a ganar dinerito pero no sería mala idea y no sería mala idea a la verga púrenle putos double down a la verga con los dos mil putos cuánto y no tengo tengo diez mil cincuenta y dos a la verga la verga le apuesto todo si quieren o qué pedo miren ahorita gane el second place ahora mi hijo métele dinero estos no quieren subirle es que es mucho dinero para ellos a ver que vamos a ver qué tal me va pero si estaría bien estaría bien empezar a juntar dinerito del black ops porque yo digo que lo más seguro es que si o sea se tomaron el se tomaron el tiempo de agregar cut points y hacer una marca bueno agregarlo a esa madre y para que no lo metan en black ops 2 se me hace como que no sé no sé algo me suena por hay que la mejor así va a ser y este y otra cosa que me he dado cuenta quienes tic en stones que la mayoría de la gente nomás anda con el hacha o sea ya ni tratan de ganar el primer lugar por el por la pinche arco esa pendejada si no siempre intentan mandar al cabrón con el hacha hasta el último y pues nada más estar acuchillando esa madre como que no pero el kernel como es honesto lo va a hacer todo con las de la ley donde está el hijo de su puta madre para meterle el pinche y la mire miren ya no aguanto ya no aguanto la verga ya no aguanto la verga ya quiere sacar su pinche cuchillito me que les digo miren este pendejo por estúpido no tengo flechas pero me pago en sacas que bueno a hijo de tu puta madre a la verga a la verga ay no mames que no hay comandos que es esa putada que es esa putada en esa mierda chingate esa pendejada por el pinche culo este no 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 esta madre la neta algo que me gustaba de black ops a los wager match porque no sé como que no es lo mismo en o sea hay en partidas privadas en world of art 3 puedes jugar estos juegos este one in the chamber y stick en stone no pero one in the chamber si creo yo nunca lo he jugado pero si he visto gameplays y no creo que es lo mismo la neta aquí en black ops está chingón así que escubidubidu ay que pendejada fue esa como chingada vean esa putada ay hijo de tu perra madre te estoy viendo que me estás estás de espaldas puto como vergas me pegaste quiero hacer las cosas por las buenas y estos pendejos se ponen violentos escubidubidu chinga tu madre y las azules wey todo me acuerdo el morgue ese verga no sabía que había, oye ese pendejo solo se anda matando ay hijo de tu perra madre quedan 3 minutos 3 minutos yo no sabía que había azules en q confirm en world of art 3 le voy a disparar la combi de escubidubidu toma papá ay hijo de tu puta madre yo quiero hacer las cosas bien pero estos pendejos nomas andan aventando el hacha vente pendejo vente no seas culo culero andy hijo de perra este wey ni esta jugando ah estos wey se seguro son de los wey que meten dos controles y se ponen a ay joder tu puta madre watching esa mierda watching watching como agarra chanfle ay verga agarra chanfle esa pendejada pero cuando lo aviento yo no curve esa putada que 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 es esa mamada estan en contra mia o que pedo no 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 puede ser puede ser posible aqui lo que algo que me cago en black ops fue que tenia esa mierda la cuando aventabas una toma curveaba esa putada curveaba osea como que agarraba chanfle o no se que pedo dependiendo si la agarraba o no ah no cierto pero si curveaba esa madre verga chingas a tu puta madre cada vez que cuchilles a alguien en tu perra puta asquerosa vida no me quiero enojar no me quiero enojar quiero estar quiero estar aca tranquilo quiero estar tranquilo es que he recibido los consejos del Dalai Lama la verga Dalai Lama andy hijo de su puta madre la neta esa madre fue una curva total fue una curva total la neta ustedes lo vieron ni siquiera le apunte al cabron a la verga ah chinga tu madre chinga tu madre voy en segundo la neta no se como vergas voy en segundo si no estoy haciendo ni madres aqui va a salir este pendejito miren miren trae el pinche arco ahi no vete a la verga vete a la verga ya me enfadé que me estén acuchillando que me quieran agarrar de su sayo pendejos pues váyanse mucho a chingar a su madre órale puto y me tiro el hacha el desgraciado de mierda para aca vete a la verga vete a la verga segundo wein segundo muy bueno 52 segundos hay que cuidarse de los hachazos que estos hijos de su puta madre son bien cochinos meten dobles controles para ganar los putos la verga oh la verga alguien alguien voy al primero toma chingas a tu puta madre comete ese culero me voy a esconder no a la verga he puesto un millon de dolares no vayense a la verga vayense a la verga putos vayense a la verga oh la verga hey que pedo con eso ay no mames que pedo con esa mierda parece que el morro se esta derritiendolo toma puto a la verga toma puto no mames ay cabrón que bueno no mames un millon de dolares triple a la verga triplicado pues espero que les haya gustado ya saben si les gusto denle me gusta agrega a los favoritos suscríbete al canal y nos estamos viendo al rayo